Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, vigésimo séptima entrega de la colección completa de PlayStation 2. Hoy tocan los juegos 781 a 810. Estábamos de lleno con los iToys por orden alfabético y tenemos el iToyPlay japonés. Hoy hemos visto el europeo, que también está en Platinum. La portada es parecida pero diferente. Este es el japonés. Con DVD y su manual a color. Diferentes japoneses haciendo el mono con el iToy. Y luego el Platinum Español, que pone prohibido venta por separado porque vendría en el pack. Manual en blanco y negro. Luego sacaron iToyPlay 2, tenemos la versión española, incluye 12 nuevos y divertidos juegos. Necesita cámara iToy, versión totalmente española. El de WD y manual a color. Siempre con, predominando el tono naranja. Que es el tono del logo, obviamente. iToyPlay 2 en Platinum, prohibido venta por separado también. Manual en blanco y negro. Y iToyPlay 3, diversión para todos. Más de 50 sensacionales juegos de 1 a 4 jugadores. Y pone en inglés, not to be sold separately. Ya empezamos ya con las gracias. Aquí ya le pusieron naranja. Esto, no sé qué es. Una pegatina de algo. El de WD. Voy a meter la pegatina adentro. Catálogo de iToy. Y manual de iToyPlay 3, a color. De los numerados, este fue el último. Pero, como hemos visto y estamos viendo, salieron un porrón de juegos. Que algunos no han salido por la E porque tenían otro nombre. Como el Bob de Builder, el de Sega, que entrará en la S, etc. Ahora tenemos iToyPlay Astro Zoo, versión inglesa. Over 60 animal-tastic games in one awesome astropack. Ahí está el WD. El manual. Aquí propaganda del bus. Que ya vimos los bus en su momento. Ya solo quedan cuando vengan los Singstars. iToyPlay Hero. Prohibido venta por separado. Es tu aventura y tú eres el héroe. Aquí usamos como una especie de espada. Una aventura de fantasía. Aquí ya lo iban desarrollando más el tema. Aquí está lo de la espada. No sé si venía con una espada. Yo lo tengo así, comprado de segunda mano. Pero puede que trajera una espada. Si no, pues era coger algo con forma de espada y pa'lante. iToyPlay Sports. 101 deportes locos. Española, de WD. Y manual. Más propagandas de bus. El de locuras en la jungla. Manual a color. iToyPlay Sports. iToyPlay Sports en versión Platinum. Manual a color. iToyPlay Pompomp Party. Quizá sea de los más bizarros porque se hoja con pompón. Agita tus pompones que empiece la fiesta. Prohibido venta por separado. Resto de pegatina del Cash. Versión española. En DVD. Igual no sabíais ni que existía, ¿verdad? Esta es la joya oculta del catálogo de iToy. El Pompomp Party. Y el último. iToy Ritmo Loco. No podrás dejar de bailar con Mystique, Madonna, Las Ketchup, The Jackson, Yamiroquai, Elby, Chiqui Girls, Junior Senior, Five Village People, Grupo Armada, Five Boys Slim y muchos más. Una especie de Just Dance, pero a lo iToy. Ahí está el disco. Los grupillos, que no me los he inventado. Propagandas. Esto es como una guía rápida de instalación. Propaganda de un teléfono. Y manual a color de iToy Ritmo Loco. Y ya está, ya está. Vamos ahora con un jueguito japonés que es Aishield 21. Basado en manga de fútbol americano. Portada espectacular. Aishield 21. Juego que nos salió, obviamente, de Konami. No me he traído la campana para tocar la campana cada vez que sale un juego de Konami, pero bueno, hacemos talán, talán, Konami. Vamos a hacerlo ya como una tradición. Bueno, aquí una propaganda. Unas tarjetas. Que están sin abrir. No puedo abrirlas porque no son de esas que se abren. Pero vienen, parece que son cuatro. Y manual con portada diferente. Muy chula. Vamos a ver que este manual promete porque al ser de manga puede que sea muy colorido con los personajes. Le voy a dar la vuelta porque es de doble dibujo. Es el campo del fútbol americano. Este creo que salió en Wii también. En Japón, obviamente. No sé si en DS también hay un juego de Aishield 21. No es que sea muy conocido por aquí. A mí no me suena de haber oído hablar nunca. No me refiero a los juegos. No me refiero al manga y puede que tenga anime también. Fútbol americano aquí, como no es muy popular. Bueno, Aishield 21 de Konami. Pues será el último juego de la E. Vamos a empezar por la F y empezamos por los juegos de Fórmula 1. No Fórmula 1, que vendrán después, sino los que empiezan por F1. Tenemos el F1 2001, de Electronic Arts, velocidad vertiginosa, implacable, rivalidad. Este viene en CD, totalmente en castellano. Comentarios desde boxes de Marc Genet. Aquí vemos al bono de Marc Genet. Ya sabéis que fue piloto de Fórmula 1. Aquí tarjeta de compra, el CD. Y propaganda de diferentes títulos de Electronic Arts. Y manual en blanco y negro, F1 2001. Y luego la tenemos en versión americana, con una portada igual. Blistering Speed Relentless Rivalry. En CD también. Y también manual en blanco y negro, versión NTSC U. Y luego tenemos F1 Career Challenge. Vive tu propia carrera en la F1. Esto verá como de ir haciendo carrera. Versión totalmente española, en CD también. Y manual en blanco y negro. Luego tenemos F1 Racing, un juego de Video System. F1 Racing Championship. Este me da que no tiene licencia oficial. Distribuye Ubisoft. Versión inglesa, española e italiana. Siente la emoción de la temporada de Fórmula 1 1999 FIA con F1 Racing Championship. Que posee licencia oficial de la Fórmula 1 Administration Limited. Ah, pues sí, sí tiene licencia. Me colé. Como mecano. En tu fiesta me colé. En la fiesta de la Fórmula 1. CD. A ver qué. Parece que tiene manual así A doble. No. No es A doble. Parecía, pero no. Blanco y negro. F1 Racing Championship. Vamos con Fahrenheit. Distribuido por Atari, pero es de la gente esta... Quantic Dream. Que luego hizo... Heavy Rain. Detroit Become Human. Etcétera. Una película interactiva. El culpable siente escalofríos. Y 2 Beyond Souls. O Beyond Dos Almas. Vale. Distribuye Atari, pero es... Quantic Dreams. Que después de Detroit Become Human no se oye hablar que estén en ningún nuevo proyecto. O que yo me haya enterado. Bueno. Manual a Color. Y luego lo tenemos en versión ingles. Guilt is a chilling feeling. Pues igual. Vámonos con un juego que se llama Falling Stars. Vemos una muchacha con un pergamino y un bicho peludo. Versión jode y volgamus. Distribuido por Virgin. Versión española portuguesa. Pásalo en grande luchando contra el mal y protegiendo a los inocentes. Como si fuera un juego de rol, pero un poco... Cutrillo. Fijaros las capturas que los gráficos dejan bastante que desear. Vienen en compact disc en CD. Vamos a ver el manual. Castillito. Y a color. Pusieron manual a color. Por ahora solo se ven capturas de pantalla. Bueno, que nos explican. Ah, mira. Aquí vienen los protas. A doble página. Muy bien. Bueno. Es un juego poco conocido, pero que no tiene tampoco pinta de ser la gran maravilla. Falling Stars. Vamos con el único Fallout que salió en Play 2. Que es Fallout Brotherhood of Steel. Y esta es versión alemana. Willkommen in Holland. Parece que cogimos como una vista de arriba y un poco más de acción, ¿no? De lo que es ahora Fallout. Viene en DVD. Vamos a ver si el manual es solo en alemán o por si acaso viene multi. A ver que lo miro yo primero. Viene todo en alemán. Pero bueno, que tiene bastantes páginas. Si no lo tengo en versión española, es que en versión española se ve poquito. Vamos con Fame Academy. O de la BBC. Dance Edition. Esto debe ser de algún programa de concurso de baile. Que salió, obviamente, en Inglaterra. Con canciones de Sophie Ellie Baxter, Christina Millian, My Dynamite, Kenny Williams, Texas, Lionel Richie, Donna Summer, Oliver Chelham, Daniel Bedlingfield, Havana de Lirio, Cheche Penniston, Juan T, Elton John, Cameo. Típico juego de bailar. Que había, pues, un porrón. Viene en CD. Manual en blanco y negro. Vamos con Padre de Familia. Una gran serie de animación que yo siempre digo que se pasan un poco, a veces, más de la cuenta. No es para niños, obviamente. Versión inglesa, Family Guy, porque en español es Padre de Familia, en inglés es Family Guy, Video Game. Get ready to unleash your inner Peter. Prepárate para desatar a tu Peter interior, a tu Peter Griffin. It's too hot for TV. Juego de 2K, en DVD. Típico juego de aventura, acción en 3D, con los personajes de Family Guy. Tarjeta de registro, 2K, Games. Hartlepool. Sovereign Park. Manual en blanco y negro. Y propaganda, pues, obviamente, atrás de los DVDs de la serie. Jueguito japonés. Fantastic Fortune 2, de Gen X, GNX. Fantastic Fortune 2. Parece un poco Visual Novel, vamos a ver. Vale, vemos que trae un CD de banda sonora. Muy bien. Y el disco de juego en DVD. Saca un CD de regalo que se agradece. Sacamos el manual. Fantastic Fortune 2. Aquí vemos unos islotes donde se desarrollará el juego. Será un reino, una ciudad, un puerto. Y aquí, pues, correremos nuestras aventuras de turno con estas chicas, con estos pelados tan curiosos. Hacemos con Fantastic Four, versión inglesa. Los españoles venían por el 4. Aquí vienen por la F. Harness, the power of four. Juego de acción. A ver si tiene para cuántos jugadores. Dos. Bueno, pues, nos metemos en la piel de los 4 fantásticos de la película. Y nombrable. Lo sacaron. Fantastic Four and Silver Surfer. Vienen DVD. Activision. Tarjeta de compra. Chiquitaja. Mini tarjeta de compra. De Activision. Propaganda Ultimate Spider-Man X-Men Legends 2 Rise of the Apocalypse. Manual blanco y negro. Y ahora toca un juego de lanzamiento. Un juego de lanzamiento de la Play 2 que fue el Fantavision. En el que tenemos que hacer un juego de puzle con juegos artificiales. Versión española, portuguesa. Viene en DVD. Ahí está el DVD. Y el manual, que está un poco sobadete. Un poco bastante. A color. Un juego bonito, pero que tampoco pasó ni pasará la historia. Aquí tiene un PvP 9 puesto aquí. No sé de dónde salió. Y ahora lo vemos en versión japonesa. Vamos a comparar las portadas. Dice Fantavision Fantastic Fireworks. Y lo curioso es que está una familia. Bueno, comparamos la portada. Ahora vamos a fijarnos la japonesa. Está una familia en el salón, viendo los fuegos artificiales, en una tele bastante cutre. Y la familia es occidental, no es una familia japonesa. Una portada rara. Fantavision. Vamos a ver el manual. Bueno, aparte de la tarjeta de compra, trae, entiendo que como una guía rápida. Y ya el manual en sí. Con otra tele así, de aquella manera. Fuegitos artificiales. Mirad la familia, que feliz que está. Con corazones encantados de ver fuegos artificiales en la tele. Puede ser que no se podían ir a otro lado. Cosas raras. Las hojas son gruesas y no me giran. No sé, muy chungo lo de esta familia, ¿verdad? Niño, cara, muy rara, muy rara. El niño este, con el mando, con el DualShock. Vamos con Fast and Furious. Bueno, Fast and the Furious. La velocidad no necesita traducción. Versión española. Juego de Go Big Universal Bandai Namco. Aquí pone Namco. Y un juego que no tuvo... Como todos los juegos de Fast and the Furious, pasó sin pena ni gloria. Y lo tenemos en versión americana. Vamos a ver si la portada es la misma. Sí. Aunque aquí el americano pone que traiga online. El europeo en ningún momento pone que traiga online. Aquí abajo. Speed Needs No Translation. Mira, le pusieron exactamente lo mismo. Ahí está el disco. Y mira, aquí le pusieron manual a color. A ver. Fast and Furious. Fast and the Furious. Con el tiempo, pues, hay que es una saga muy, muy popular del cine de acción. Empezó de aquella manera y acabó, pues, cada vez siendo más salvaje, ¿no? Cada película con más burradas. Vamos con Fatal Fury Battle Archives Vol. 1. Este está precintado y es versión italiana. Aunque no tiene un precinto oficial. O sea, no... Se ve que es diferente, pero está precintado. O sea, lo compré nuevo en Amazon, si mal no recuerdo. Mal no recuerdo. La prima serie de combatimento de SNK arriba a tu PlayStation 2. Fatal Fury, Fatal Fury 2 y Fatal Fury Spatial. Ah, y Fatal Fury 3. Cuatro clásicos completos de Fatal. Cuatro clásicos completos de Fatal. Pues, estos juegos, obviamente, son de los difíciles de ver. Y, bueno, pues, se me cruzó el italiano y cogí el italiano. Que el disco entiendo que es el mismo. Bueno, y vamos a terminar con el... Fútbol Club Barcelona. Club Fútbol. The Codemasters. Tiene licencia de la FIFA y, bueno... El juego oficial del Fútbol Club Barcelona. Con comentarios de José Ángel de la Casa. Y esto viene en... Catalán. Viene en catalán arriba y en castellano abajo. O sea, le dieron previo del catalán. La afició culé esclata amb aplaudiments quan surts del túnel del vestuari. Ancluiver, Saviola y Luis Enric. Et's la nova estrella... Estrella blaugrana. Y tens el nou cam... Als teus peus. Tienes el cam nou a tus pies. Eso sí lo entendí. Arribat el moment... De fer realitat els teus somnis. Ha llegado el momento de hacer realidad tus sueños. Bueno, el catalán leyéndolo más o menos se entiende. Y bueno, y oyéndolo también. Pues venga, un saludo a la gente. Un saludo fuerte a la gente del Barça. Que este año están ahí fichando. Vamos a ver. Yo no me meto en temas que desconozco. Me refiero a los temas económicos. Pero bueno. Están montando un buen equipo. Que ya tenían gente joven. Y mira, vamos a ver si este año pueden dar bastante guerra. Que seguramente sí. Bueno, nos despedimos con el Barça. Pero en el próximo vídeo seguiremos con el Barça. Así que un saludo a la Jem Blaugrana. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Ha sido la entrega 27 de la colección completa de PlayStation 2. Juegos 781 a 810. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falta nadie. Que no falta nadie.